La cena de pavo o turkey dinner es un alimento cárnico que se prepara en la olla de barro con dos muslos, se añade carne para tener un valor de carne de 1.5 y un valor de fruta vegetal de 0.5 como por ejemplo bayas, toma 60 segundos en estar lista, es uno de los platillos que más tarda tiempo. En prepararse, nos da 20 de salud, 75 puntos de hambre y 5 de cordura, colocamos los dos muslos como carne y colocamos un alga como vegetal, esperamos. Esta es una comida que es la favorita de Wickfrit, lástima que no aparezca en Shipwreck Naufragio de esta versión. Y así tenemos nuestra cena de pavo, le están entrando sueños solo de mirarlo, una comida bastante pesada. Listo, sana de pavo. Gracias.